En el episodio 10, conversamos con un emprendedor e inversionista acerca del origen de Bitcoin y el futuro de las criptomonedas en Latinoamérica. Hoy tenemos a Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso, la plataforma online líder para comprar y vender criptomonedas en Latinoamérica. En esta conversación, profundizamos en cómo Daniel piensa acerca de emprender y atacar un mercado naciente, donde el crecimiento no depende enteramente de ti, y cómo es el proceso de llevar un producto de un público early adopter al mainstream. Hoy Bitso está en México y Brasil, y a la fecha ha levantado casi 70 millones de dólares de inversionistas como Kasek, QED Investors y Coinbase, la plataforma de cripto líder en Estados Unidos. Daniel nos dejó unas lecciones que te volarán la cabeza. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Startupiable. Qué gusto tenerte acá. Hola Enzo, muchísimas gracias a ti por tenerme aquí. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Súper. A ver, Daniel, suelo empezar preguntándole a nuestros invitados cómo llegaron al fascinante mundo de las Startups. Contigo haremos una ley de variación. Cuéntame, ¿cuándo fue tu primer contacto con Bitcoin y luego cómo llegaste al mundo de las Startups? Sí, claro que sí. Mira, yo vivía en San Francisco y mi vecino de enfrente, un muy buen amigo de la carrera, habíamos estudiado juntos, y un día nos invitaron a su casa y estábamos ahí y me dice, oye, ¿ya escuchaste esta cosa que se llama Bitcoin? Y justo había leído como algo así en Reddit y algo así, pero realmente no sabía nada. Entonces le digo, no, ¿qué? Me dijo, léelo, ¿no? Leí un poquito de esto. Este, ese día regresé a mi casa, este, yo regresé como a las 2 de la mañana y me acabó perfecto que me sentí, me senté en la computadora y dije, a ver, vamos a abrir un tab para que no se me olvide. Y abrí un tab, puse Bitcoin y, este, la próxima cosa que supe era que eran las 7 de la mañana y que había pasado toda la noche, este, en un, como le dicen, un rabbit hole, este, pues simplemente metiéndome durísimo a qué era todo esto, cómo funcionaba, qué eran los conceptos de dinero, por qué tal vez el dinero debería de estar repensado, etcétera. Esto ha de haber sido alrededor de 2010, este, entonces, pues sí, fue, fue realmente un, luego tengo que, luego tengo que buscar mi primera transacción de Bitcoin para saber exactamente cuándo fue mi primera transacción de Bitcoin, pero, pero sí, fue, 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 yo creo que hace como, o sea, hace cerca de 10 años, hace una década, increíble que tanto tiempo haya pasado, pero, pero esa fue la primera vez que tuve una, una conexión y la verdad es que desde ese momento no he dejado de pensar en Bitcoin, yo creo que en ningún día de mi vida. Wow. Ahora, la otra, el otro lado de la pregunta, ¿cómo llegaste al mundo de las startups? Bueno, yo en ese momento estaba trabajando en un startup, en Silicon Valley, una comunidad que se llama Quantcast, y, 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 y la verdad, cómo llegué al mundo de las startups es bastante, bastante extraña, mira, te voy a contar cómo fue. Yo en, en mi tercer año, o sea, entre mi tercer y cuarto año de la carrera, yo estudié la carrera en Estados Unidos, es muy común que hagas un internship, ¿no? Una pasantía. Y, y yo estaba aplicando a pasantías y apliqué a pasantías a, a Google, a Facebook, y estaba en los procesos con Google y Facebook, y un muy buen amigo mío me dice, como, oye, ¿cómo funciona este tema de aplicar a pasantías? No, pues mira, la, 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 la universidad tiene este portal donde te metes y puedes, este, buscar qué oportunidades existen y si te gusta una, aplicas. Y estábamos en mi casa, este, bueno, en mi, no casa, porque era más bien en el dormitorio, pero en mi cuarto, ¿no? Y me dice, pero a ver, enséñame. Entonces nos metimos a la página y le digo, mira, aquí están, estas son las oportunidades que existen, puedes filtrar por geografía, puedes filtrar por tipo de posición, puedes, no sé qué. Y yo tenía abierto las preferencias en, este, los temas de, 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 de ingeniería de software, que era lo que me gustaba, este, por San Francisco o la, la, la bahía, que era donde quería estar trabajando. Y le apreté a uno al azar y le digo, mira, estos tipos, por ejemplo, estos no más quieren tu CV, ¿no? Y el CV, pues ya lo tengo subido a la plataforma. Entonces, si te gusta esta empresa, pues la aprietas aquí donde dice aplicar y le mandas en automático tu CV. ¿Cómo? Le dice aplicar, ¡pum! Y, este, y al día siguiente, salimos ese día a una fiesta, una cosa así, y al día siguiente a las 8 de la mañana o 9 de la mañana me marcan por teléfono. No tenía ni idea de quién me estaba hablando. Decían, te marcamos aquí de Quantcast. Yo decía, ¿qué es Quantcast? Recibimos tu CV. Y dije, ¿qué es esto? Brinqué de mi cama, me busqué Quantcast. Era un startup de 10, 15 personas. En ese entonces no había nada de información de ellos online. Y, este, y dije, bueno, pues vamos a entrevistar. No pierdo nada. Fui a la entrevista. Me fascinó la compañía. Era, era chiquitita. Eramos, te digo, como 15 personas. Este, y, 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 y así, así empezó. Yo, yo había antes de eso, como que creado algunas empresitas con proyectitos, etcétera, pero, pero nunca había pensado ya profesionalmente dedicarme a un startup. Y esa fue realmente la primera experiencia profesional trabajando en un startup. Y fue, y fue súper divertido. Y fue durante ese, durante ese tiempo en Quantcast que escuché de Bitcoin. Y, 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 pues nunca he podido dejar de hacer algo diferente ever since. Buenísimo. Me, 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 me da mucha gracia como dices que buscaste información acerca de Quantcast. Y no había nada, ¿no? Y como es un paralelo que a hoy una empresa de dos personas tiene un montón de información en internet. Desde Grunch, ve su página web, su perfil de LinkedIn. Vas a poder saber todo. Porque ahora hace, pues, no sé, ¿cuánto ahora ha sido? Hace siete, ocho, diez años, o más, diez años, que pasa por esa experiencia que, pues, todavía el mundo de las startups no estaba tan mainstream, digamos, como lo es hoy. Ahora, conectando un poco esas dos preguntas, ¿cómo sucede esa conexión entre Bitcoin y startups en tu mente que te lleva a la idea de decir, voy a emprender una startup en Bitcoin, ¿no? Sí, mira, este, entonces aprendí de Bitcoin y luego trabajé en esta empresa, en Quantcast, por cuatro años. Y luego, la verdad, que tenía muchas ganas de regresarme a México. Me quería regresar a México porque mis papás, mis hermanos, estaban aquí. Había tenido la oportunidad de estar, en ese entonces, pues, ya ocho años en Estados Unidos. Y tenía como que ganas de regresar, ¿no? En ese proceso de, 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 ¿qué hago? Yo no sabía exactamente qué hacer, Bitcoin se me hacía súper interesante, pero no terminaba de entender o tener una, una clara idea en mi mente de qué se podría hacer con, con Bitcoin. Y, y me fui a hacer una maestría, me fui a hacer una maestría, eh, y cuando estaba, y durante la maestría, básicamente, me pasé todo el tiempo pensando en Bitcoin. Y todo medio se alinea de muchas maneras, ¿no? Yo estaba queriendo, queriendo empezar una empresa, eh, toda mi maestría tomé varias clases. Fue una maestría en administración de empresas, pero yo tomé mucho, o sea, muchas clases en cómo empezar, en cómo empezar empresas, eh, desde temas de cómo, cómo pensar en los, los términos en los que entras a un partnership con tus founders, cómo, este, eh, cómo levantar capital, como que estaba, todo este tema estaba bien. Y, y, y conocí a dos personas que estaban empezando, este, con esta idea de montar un exchange en México, un exchange de Bitcoin en México. Y al principio les dije, como, oye, yo quiero estar involucrado, involucrame como sea, como un advisor, les puedo ayudar a levantar capital, igual puedo yo invertir un poquito. Y estábamos como que platicando de eso, y, 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 y de repente ellos me dijeron, como, oye, ¿no te quieres mejor venir a hacer esto tú también? Porque como que vemos mucha complementariedad de, 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 de skills entre los tres. Y, y esa fue la idea, como que de repente todo se unió perfecto, yo estaba a punto de terminar la maestría, ellos estaban empezando esto, este, y, y sí, todo, todo como que todo se alineó. Yo tenía muchas ganas de, muchas ganas de emprender. Era algo que, que me llamaba mucho la atención, desde ver como, en Quantcast fue como que muy emocionante, pero una de las cosas que a mí siempre me, me pegaba, era como que, este, yo sentía que tenía mucho impacto en lo que estaba haciendo la, la, la empresa. Pero hubieron algunas decisiones que yo quería tomar y que no me dejaban tomar, ¿no? Porque tal vez no era mi lugar. Y entonces como que la combinación de esas cosas fue un, una motivación grande en decir, como, pues igual y la manera en la que puedes tener muchísima autonomía es en crear tu propia empresa. Y, y, y esta era una oportunidad que me apasionaba y tenía dos socios que se me hacían súper interesantes y, pues todo como que se alinea y entonces de ahí viene la idea de Bitso. Súper. Ahora, para la audiencia latinoamericana que, que nos escucha, que no está en México, que quizás no ha escuchado de Bitso aún, ¿puedes contarnos brevemente cuál es el producto de Bitso? ¿Y qué problema o necesidad del mercado cubre? Si, si puedes darnos algunos números para entender la magnitud de Bitso, también sería genial. Sí, creo que sí. Mira, el, la, si, lo que estábamos tratando de resolver con Bitso cuando fundamos la empresa era acceso a criptomonedas de personas que vivían en México. Entonces, básicamente, si tú eras un mexicano y querías comprar cripto, pues este, era imposible. O no imposible, pero era muy difícil. Sí, costoso, tardado, complicado, etcétera. Y queríamos hacer, crear la manera más simple de que una persona en México pudiera acceder a esta, a esta tecnología. Siete años después, hoy en día tenemos operaciones en México, en Argentina, en Brasil y somos la plataforma más grande en términos de, de, de volumen en, en la región, en Latinoamérica. Y, a ver, algunos datos que te puedo, que te puedo, este, compartir. Hay 1.8 millones de clientes en la plataforma. Yo creo que vamos a llegar a los 2 millones de clientes relativamente pronto porque estamos viendo una aceleración muy importante. Somos 250 personas que trabajan en, este, en Bitso, 25 diferentes nacionalidades representadas. Somos una empresa completamente remota. Entonces, cualquier persona, en cualquier parte del mundo que le interese lo que estamos haciendo puede venir a trabajar a Bitso y cumple con los requisitos que tenemos. Y, y, pues mira, en, en, en un día promedio hoy en día se están transaccionando alrededor de 50 millones de, 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 de dólares al día en la, en la plataforma. Estos, estos, este, montos que están transfiriendo de persona a persona. Y, y, y ahorita estamos entrando a, al, a, a toda una etapa en donde le empezamos a, a brindar productos financieros a las personas que van, que utilizan toda la tecnología de las criptomonedas, toda esa infraestructura, todo lo que hemos estado creando hasta ahorita, pero donde le podemos dar acceso a diferentes servicios financieros, este, a las personas. Y ahí tenemos varios productos que estamos construyendo. El primero va a salir, este, pues ya, en estos días a un, a un, a un, a una serie de usuarios. Y, y estamos increíblemente emocionados con, pues con todo lo que hemos venido construyendo y todo el potencial de esta tecnología. Creemos que las criptomonedas va a ser un parteaguas en muchísimos temas y queremos que Bitso sea la marca más confiada para las, o sea, más confiable para las personas en la región que quieren acceder a esta tecnología, ¿no? Genial. No, de hecho, yo también soy usuario de Bitso, así que puedo confirmar que la experiencia es muy sencilla. Ahora, en, en episodios anteriores hemos conversado con emprendedores en mercados donde, digamos, la oportunidad es más obvia o más simple a entender, como, pues, e-commerce, educación, salud. En cambio, Bitso está en un mercado que, pues sí, está creciendo aceleradamente, como nos contabas. Creo que el COVID ha tenido un impacto importante en eso. Pero en 2014, cuando ustedes empezaron, pues era virtualmente inexistente en Latinoamérica. Entonces, digo, como emprendedor, ¿cómo tomas la decisión de atacar un mercado cuasi inexistente, ¿no? Donde aún cuando hagas todo bien, sabes que te podría ir muy mal, pues, el crecimiento del mercado, o hay muchas cosas que no dependen de ti. Sí. Mira, necesitas un alto grado de convicción de que estás invirtiendo tu tiempo en algo que crees que va o que tiene el potencial de crecer, porque es bien duro, la verdad, que emprender en estas cosas en donde no hay mercado. Nosotros, la gente ni sabía de Bitcoin en ese entonces, cuando tratamos de levantar capital, la cantidad de gente que ni nos volteaba a ver, que no quería saber nada de nosotros, que nos decía que habíamos, que nos habíamos fumado ese día en la mañana. O sea, la verdad que fue bien difícil. Hasta amigos, hasta mis profesores, cuando yo les decía, saliendo de la maestría, como, me voy a ir a montar esta cosa, me decían, estás loco, vete a trabajar a Amazon, a Facebook, vete de Product Manager, tú sabes de ingeniería, y ahora tienes un MBA, una de esas dos cosas, vas a tener una súper carrera, ¿para qué te vas a hacer esto del Bitcoin? Eso seguro va a desaparecer, etc. Y entonces necesitas un alto grado de convicción para poder medio apagar esta... todo esto que toda esta gente te está diciendo todo el tiempo, ¿no? Y luego la otra cosa que yo creo que nosotros hicimos que fue muy buena, y este fue de hecho un tip que yo recibí de un maestro que decía, algo importante que puedes hacer es tener ciertas metas a las que quieres llegar, ¿no? Porque es una buena manera de decir, oye, ¿en 12 meses qué quiero haber logrado? Y entonces en 12 meses puedes medio evaluarte si lograste lo que querías lograr o no. Y no importa si un día no lo logras o no, pero si de repente tienes por un periodo muy extenso o por muchos años o por muchos meses o como sea que tú quieras medir ese éxito, empiezas a ver que no estás llegando a tus metas y no estás llegando a tus metas, pues igual es un momento para revaluar, ¿no? Mira, nosotros cuando empezamos el negocio, pues la verdad que no nos estamos pagando al principio y entonces pues empiezas a ver tus ahorros como se van haciendo chiquitos y chiquitos y chiquitos, ¿no? Por ejemplo, una meta que nosotros pusimos es, oye, en menos de 12 meses nosotros deberíamos de convencer a algún inversionista que invierte en Bitso porque si no, pues nosotros, o sea, va a ser imposible levantar esta empresa, ¿no? O sea, yo... O sea, en algún momento también necesitas poder tener un poquito de dinero para hacer cosas, ¿no? Esa fue una meta, ¿no? Muy clara. Y sí, al año levantamos un poquito de capital, suficiente para poder subirnos nuestros salarios, a algo que pensamos que era un poquito más, este... O algo con lo que por lo menos podíamos pagar la renta, ¿no? Porque antes de eso no podíamos ni cubrir la renta. Entonces ya, pues ya, ese fue un milestone. Y así íbamos, ¿no? Queremos llegar a cierto número de clientes para cierta fecha. Queremos cerrar un partnership que nos permita hacer esto para cierta fecha. Y así íbamos creciendo poquito a poquito. Y entonces, aunque no era tan claro y siguen habiendo todos estos riesgos riesgos de esta industria, ¿no? Hay riesgos regulatorios, riesgos reputacionales, riesgos de tecnología. Pero básicamente es muy difícil encontrar algo donde tienes riesgo cero, ¿no? Y si encuentras algo donde tienes riesgo cero, normalmente el upside, pues tampoco no va a ser tan interesante. Entonces aquí teníamos algo lleno de riesgos, pero donde también decíamos, ¿cómo es? Si ejecutamos y si esto funciona y si esta tecnología se vuelve lo que nosotros creemos que se puede volver, pues entonces también por el otro lado debería de haber un upside muy importante, ¿no? Y esa fue la apuesta que hicimos y que seguimos haciendo hoy en día, porque nada nos va a garantizar que lo que hemos construido hasta ahorita se vaya a materializar en algo enorme. Digo, tenemos muchísimos clientes, tenemos varias cosas que hemos logrado y estamos súper emocionados, pero sigue habiendo un riesgo muy importante con esta tecnología. O sea, sale a la esquina y pregúntale a alguien que si sabe qué es el Internet y la mayoría de la gente sabe decir qué es. O sea, igual no saben decir exactamente qué es, pero todo el mundo lo utiliza. Pues sí, es lo que me llega a mi teléfono y lo que tengo que pagar, ¿no? Pregúntale a alguien qué es Bitcoin en la esquina y pues la mayor cantidad, todavía hay una gran parte de la población mundial que no tiene ni idea qué es esta tecnología. ¿Qué le estamos apuntando nosotros? Que en una década más, pues la penetración de esta tecnología va a ser enorme y que va a ser muchísimo más relevante. De la misma manera que el Internet democratizó el acceso a la información, creemos que esto va a democratizar el acceso a los servicios financieros. Y eso es lo que estamos tratando de construir. Genial, sí. Creo que esa metáfora que hiciste entre el Internet y cómo es para el acceso a información y Bitcoin para acceso a servicios financieros es, creo que la escuché hace algunos pocos meses y me parece, diría que la mejor metáfora para explicar el potencial que tiene el, digamos, Bitcoin como tecnología. O sea, antes habían redes, pero antes el Internet, pues nunca hubo una gran red, digamos, que conecta a todo el mundo a gran escala y pues sea lo que Internet ha hecho hoy. Ahora, quiero retomar lo que contabas de tu experiencia levantando capital. A ver, en mi experiencia trabajando en Venture Capital, voy a levantar capital en Latinoamérica para startups que ataquen este tipo de mercados que yo llamo no obvios. Es muy difícil, ¿no? Y evidentemente lo sabes. En tu caso, pues yo pensaría, o dije preparando la entrevista, pues, oye, de repente, Daniel, a través de su maestría en Harvard o su experiencia trabajando en San Francisco, de repente tuvo acceso a inversionistas un poco más sofisticados que podrían ser más receptivos a la oportunidad. Pero ahora que nos cuentas, creo que no. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu experiencia de fan racing de esas primeras rondas, digamos, de una ronda, no sé si Ángel o Presimilla? Sí, mira, no fue nada fácil. Y me da mucha risa porque yo creo que a veces cuando ves estas empresas desde fuera, piensas que todo es fácil. Y porque a mí me pasa. Yo de repente veo estas grandes empresas y digo, híjole, estos tipos le atinaron, ¿no? Estaban ahí, la idea correcta, en el momento de idea, el dinero les cayó, el equipo se armó, la de esta se creció. Y te lo digo porque hay gente que a veces nos voltea a ver a Bitso y piensa lo mismo, como a estos tipos te iban a hacer. Es bien difícil, es bien difícil. La cantidad de gente que nos dijo que no. Mira, te lo voy a poner así. Ex-alumnos de Stanford que se dedican profesionalmente a invertir, no me tomaban juntas cuando oían que era de Bitcoin. Me mandaban con un asociado o alguien así, pero imposible luego pasar de ese nivel, ¿no? Entonces, digo, y tal vez lo que pasa era que nuestro negocio, como tú dices, era muy difícil de entender en ese entonces. O sea, tratar de decirle a alguien, oye, este, el Bitcoin y eso, etcétera, va a completamente cambiar, la gente lo va a utilizar, las monedas fiduciarias van a tener inflación y esto va a poder... O sea, toda esta narrativa que hoy en día existe, pues en ese entonces eran ideas, ¿no? Eran como que ideas que ni siquiera nosotros sabíamos cómo transmitir. Cuando la gente nos decía, ¿y para qué va a hacer esto? Híjole, pues igual y se utiliza para remesas, o igual y para pagos, o oye, y para inversión. Y el Bitcoin estaba así volátil. Y tal vez como inversión, y a largo plazo ha sido una excelente inversión, pero pues con muchísima volatilidad, ¿no? Entonces, mira, te voy a decir las cosas, te voy a decir las cosas que nos ayudaron en eso. Uno, nos dividimos la tarea del levantamiento de fondos, porque tú, tú, o sea, éramos tres personas, o sea, tres fundadores, y básicamente yo les dije, miren, yo me voy a dedicar 100% a tratar de levantar capital, y ustedes dedíquense 100% a operar la empresa. Porque es bien importante que las métricas sigan creciendo. Porque si tú al principio estás tratando de levantar capital, y todo el mundo se distrae, y todo el mundo se enfoca en el levantamiento de capital, y las métricas empiezan a bajar, eso te afecta mucho en el levantamiento de capital. Entonces nosotros lo hicimos al revés. Bueno, no sé si al revés, pero oye, ustedes dedíquense a seguir levantando este negocio, y yo voy a tratar de levantar capital. Entonces, eso ayudó a dos cosas. Uno, que las métricas seguían, el negocio seguía creciendo, poquito a poquito, pero seguía creciendo. Y dos, todo el, este, toda la agresión psicológica se quedaba encapsulada en mí, en vez de en todo el equipo. ¿No? Porque es horrible, es horrible que hablas con un inversionista, le dices, no, fíjate que no está en nuestra tesis, fíjate que ahorita es muy temprano, fíjate que no, lo que sea, ¿no? Este, pero la cantidad de veces que la gente que nos dijo que no, pues era, era impresionante. Y pues te, sí te afecta, ¿no? O sea, te afecta el ánimo. Levantarte al día siguiente, llevas trabajando con una persona, le picheas a él, le picheas a su equipo, a su comité de inversión, hablas con 100 personas y luego dicen que no. Put, ¿cómo te levantas al día siguiente a trabajar, ¿no? Y si, y entonces poder encapsular esto al resto, o sea, como que proteger al resto del equipo de esto, yo creo que fue muy importante. Este, y les tienes que compartir la noticia en algún momento, pero les ahorras todo el proceso, ¿no? Y todo ese desgaste emocional. Al principio lo estábamos haciendo juntos y luego les dije, ¿cómo sabes qué? Mejor ustedes hagan esto y yo pigo esto, otra cosa. Y luego otra cosa es perseverancia, o sea, seguir picando, seguir picando, seguir picando, seguir picando. Y te voy a decir la otra cosa que yo sí creo que ha pasado en los últimos seis años, desde que nosotros estábamos en este proceso, es, sí creo que el venture capital ha cambiado muy, de manera muy importante en la región. O sea, hay mucho más dinero que está siendo invertido en la región por muchísimos más fondos, etcétera, y fondos que aparte quieren platicar con quien sea. Entonces, o sea, hay como que empiezan a haber mejores caminos para los emprendedores en la región para levantar capital. Sigue siendo no fácil, pero sí creo que han mejorado. Pero si no es fácil, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Eso yo creo que es el mensaje más claro. No, sí, creo que de algún modo el proceso de levantamiento de capital es difícil en sí, porque es casi como si fuera una prueba más para el emprendedor, ¿no? Y qué importante esta lección que decías acerca de cómo se dividieron los roles. Yo siempre, cuando hay emprendedores que me piden, pues, como que piensan en la primera ronda, les digo, pues, que el CEO o que alguien decida tomar el trabajo y se enfoque 100% a él por la razón que tú hablabas de la atracción, no? Que el equipo no se desconcentre, pero jamás lo había pensado desde el lado más emocional y energía donde, pues, el CEO o la persona que toma esta responsabilidad de algún modo se convierte en este filtro de emociones y protege al resto del equipo de lo que obviamente, claro, si después de 30 reuniones, 50, 100, todos te siguen diciendo, no, es evidente que uno se va a empezar a desmotivar e incluso hasta cuestionar la convicción que tienes sobre la idea. Sí, sí, es que es lo que pasa, empiezas a dudar de ti mismo, no? Entonces, como yo te decía, como tienes que medio poner, como que aprender a apagar estas voces, eso es bien duro, eso es bien duro, no? Porque luego, porque luego la gente te dice como, no, yo no voy a invertir en esto porque las únicas personas, esto solo se va a utilizar por criminales. Y entonces, de repente te empiezas a pensar, y dices como, híjole, en qué me estoy metiendo? O sea, en qué me estoy metiendo? Pero te voy a decir que esas conversaciones también te ayudan a mejorarte, porque había tanta gente que le daba miedo el tema del lavado de dinero, que entonces eso ya era muy importante para Bitso, o sea, ya era muy importante para nosotros, pero se volvió todavía más importante, no? Se volvió todavía más central. Entonces, como que empiezas a construir, este, en reacción un poquito a lo que empiezas a escuchar, hay gente muy lista, o sea, tienes la oportunidad de platicar con gente que ha invertido en muchas cosas, que es muy lista, que es muy pilas, y entonces como que no le tienes que hacer caso y abandonar tu idea, si no quieren invertir, pero sí puedes empezar a ver cuáles son los patrones, cuáles son las preocupaciones, y entonces cuando empiezas a ver estas preocupaciones, dices, bueno, si tuviera otros 10 meses para construir, que igual y no tengo porque se me va a acabar el dinero, pero si tuviera 10 meses para construir y volver a platicar con esta persona, ¿qué debería de yo construir para eliminar un poquito estas dudas que tienen? Y eso fue algo que nosotros hicimos mucho en Bitso, ¿no? Mucho en Bitso. Entonces, pues ha sido padre, ha sido padre como que ir creciendo ese negocio poco a poco, ir empujando ese negocio poco a poco, y escuchando estos ruidos, miedos, preocupaciones, etcétera, y ir pensando en estratégicamente cómo eso debería ser parte de lo que construyes a largo plazo, ¿no? Lo curioso es que en un producto como Bitso, de algún modo, esos inversionistas eran potenciales usuarios, ¿no? Entonces, no era solo que le estabas pinchando la inversión, sino de algún modo utilizar el producto, Era casi como que estuvieras evangelizando o siendo un pastor, dando un mensaje, acerca de Bitso, de Bitcoin, ¿no? Y tenías que convencerlos no solo de Bitso, sino de Bitcoin, ¿no? Fíjate que eso es bien, bien interesante. Ahorita se me ocurren por lo menos cinco personas que no hicieron inversiones en Bitso, pero que sí invirtieron en Bitcoin. Este, y que muchos de ellos me lo agradecen hasta el día de hoy. O sea, muchos me dicen como, mira, no convencí al fondo, compañía, lo que quieras, a que hiciera la inversión, pero la verdad es que después de platicar contigo, yo sí puse unas fichitas en Bitcoin, y pues ahora ya tengo para pagarle la universidad a mis hijos, este, lo que sea, y eso la verdad que ha sido, la verdad que eso ha sido muy padre, ¿no? O sea, como que, este, como tú dices, eso ha sido, o sea, Bitcoin ha sido todo un tema de evangelización, ¿no? Entonces, todo mundo que ha estado en la industria, pues ha estado evangelizando a gente durante la última década, y entonces saber que nosotros hemos jugado un papel ahí, pues también es muy padre, ¿no? Es muy, es muy padre, este, escucharlo, verlo, y luego años después, ver el impacto que eso ha tenido, la verdad que es muy, ha sido muy padre. Totalmente. Ahora, dando un, un salto hacia, hacia el presente, y pues al 2020, o 2021 mejor, Daniel, son pocas las startups que alcanzan lo que en Silicon Valley, se llama pues el Hyper Growth, y pues ustedes pasaron de levantar una serie A de 2.5 millones en 2019, a una serie B de, pues más de 60 el año pasado, y este levantamiento de capital implica que Bitso definitivamente está creciendo muy rápido, entonces me, me gustaría saber qué retos han enfrentado como organización en ese proceso, y pues qué lecciones has aprendido, pues regándola en crecer tan rápido, que digas, pues Chanfle, me hubiera gustado saber esto hace unos meses, o hace un año, y prepararme desde antes. Mira, nosotros hemos batallado mucho con el tema, de escalabilidad de la plataforma, este, entonces, si yo pudiera escoger una cosa, es impresionante, porque es a lo que llevamos trabajando años, la escalabilidad de la plataforma, pero, o sea, hoy en día estamos mucho mejor parados de donde estábamos en, en enero, este, pero, pero en enero, o sea, de diciembre a enero crecimos de repente 10 veces, o sea, los picos eran 10 veces más grandes, y, y eso hacía imposible, hace imposible la operación de la plataforma, ¿no? Y, y nos veníamos adelantando, esto va a pasar, esto va a pasar, hay que estar listos, hay que estar, pero nos, pero nos comió, nos comió por completo, y la verdad que eso, entonces, hubiera habido una cosa que yo hubiera hecho diferente, sabiendo que íbamos a estar en este punto, era invertirle muchísimo más, este, atención a la escalabilidad de la plataforma antes, ¿no? No nos tomó muchísimo tiempo, llegar a tener más escala, y hoy en día hemos crecido de manera muy importante la escala que teníamos en enero, a lo que tenemos hoy en día, pero hubieron malas experiencias de clientes que querían entrar a su cuenta de Bitso en algún momento, y no podían hacerlo porque había, pues, cientos de miles de otros clientes que estaban tratando de hacer lo mismo al mismo tiempo, y la plataforma que teníamos no nos estaba permitiendo que eso sucediera, entonces, la verdad que eso es súper frustrante, ¿no? Súper, súper, súper frustrante, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, la verdad que es un, es un buen problema que tener, ¿no? o sea, el problema contrario, que es que nadie está utilizando tu plataforma, creo que es peor, bueno, no creo, es definitivamente peor, ahora lo que tiene que haber de nuestro lado es un compromiso a seguir escalando eso, y no solamente es escalar los sistemas, es también todo tu sistema operativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente tienes muchísima más gente que está, este, pidiendo ayuda en soporte técnico? Entonces, ¿cómo le haces? Y a veces ni siquiera es gente que tiene un problema, es nada más gente que quiere saber, oye, cuéntame un poquito de Bitcoin, ¿qué es esto? Y cuando de repente tienes la demanda al, al, al tamaño que la tenemos ahorita, esa parte que nos da muchísimo gusto, que es darle la bienvenida a nuevos clientes, a, a, al mundo de las criptomonedas, tú lo tienes que hacer un poquito peor de como te gustaría hacerlo, ¿no? Entonces, ahora estamos invirtiendo más en educación, mucho más en contenido, para poderle dar a la gente como que el acceso. Una de las cosas que también nos pasa mucho en la región, es que encontramos clientes que, pues lo que quieren es hablar por teléfono con alguien, ¿no? No, 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 no les interesa leer, oye, aquí está, o sea, aquí está la respuesta a tu pregunta, escribimos un blog sobre eso. No, 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 yo quiero que me lo digas por teléfono. Y esas cosas a veces también son, este, son difíciles, ¿no? Porque no tienes la estructura correcta para poderle dar a la gente, este, esa atención que quieren y que se merecen. Y entonces tienes que trabajar duro para poder lograr estas cosas en tiempo récord. Y si hubieras sabido que ibas a estar en esta situación, pues estarías tal vez, nos hubiéramos adelantado, ¿no? A toda la construcción de temas. Sí, qué interesante este último punto que mencionas de, pues, cómo Latinoamérica tiene esas particularidades para las que uno, pues, puede leer, pues, manuales de growth, de producto de Estados Unidos, de Silicon Valley, y pues no se van a aplicar a Latinoamérica por lo que explicabas de, pues, que la gente prefiere que sea atendida por teléfono y, de hecho, es algo que lo he escuchado en varias industrias, no solo en, pues, por ejemplo, en el caso de ustedes de Bitso, en otras startups de FinTech, incluso SaaS, que, pues, los clientes quieren tener a una persona al teléfono, ¿no? Y es, quizás es un comportamiento que eventualmente va a desaparecer, pero, pues, está allí y es un mercado importante y, pues, no se puede ignorar, ¿no? Ahora, Daniel, yendo un poco más hacia el, pensando ya más hacia el futuro, en el sentido de cómo hacer que Bitcoin o cripto se vuelva algo más mainstream, me ponía a pensar en la curva de adopción de cripto como una tecnología, creo que aún sus usuarios, corrígeme si me equivoco, son los, pues, innovadores, los early adopters, pues, personas que están al tanto de las tendencias, les gusta probar nuevas cosas, y entonces me preguntan, ¿qué se necesita o qué tiene que pasar para que cripto se haga más mainstream en Latinoamérica? ¿no? Sé que es un proceso de un tiempo, pero, en algún modo, es algo que ustedes le están apostando. Sí, eh, mira, creo que se ha vuelto mucho más fácil, o sea, cuando tú empezabas a, a interactuar con Bitso, por lo menos en 2014, la página que veías era un exchange, tenías que saber qué son órdenes limitadas, versus órdenes de mercado, o sea, había como que toda esta complejidad de qué son estos números, esas órdenes, qué significa esto, etcétera. Hoy en día, bajas el app de Bitso y puedes apretar comprar y, y compras Bitcoin, ¿no? Y te guía y te dice, etcétera. Entonces, básicamente, poco a poco vas creando una mejor experiencia de usuario para poder llegarle a las masas. Hoy en día tenemos mucha gente que no son de esos early adopters, ¿no? Que no son de esas trendsetters, sino es gente que, este, que está mucho más en el mainstream, ¿no? Y que, y que empieza a interactuar con eso. Ahora estamos muy al principio de eso, ¿no? Y el mundo en general está muy al principio de eso, pero, pero por ejemplo, uno de los números públicos que existen mejores al respecto es Coinbase. Coinbase está haciendo hoy en día su IPO y Coinbase en, 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 en su prospecto menciona que tienen 54 millones de cuentas, este, abiertas y que tienen dos y medio millones de cuentas, operando cada mes. Estados Unidos tiene 300 millones de personas. Asumamos que el 80% de los clientes de Coinbase están en Estados Unidos. O sea, tienes 40 millones de clientes más o menos en Estados Unidos que son clientes de Coinbase y es un chorro. Es más del 10% de la población, ¿no? Este, entonces puedes bajar esa, ese supuesto del 80% que yo puse al, ¿no? 50% y dices, bueno, 25 millones de clientes. sí, sí, o sea, es empieza a, 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 empieza a ser un poquito más mainstream, ¿no? Ahora, en donde todavía no es tan mainstream es, tú, yo utilizo mi tarjeta de crédito muchísimo más de lo que utilizo Bitcoin o una cripto para pagos, ¿no? y creo que entonces ahí todavía hay, o sea, en, en, en el caso diario, este, creo que todavía hay oportunidades muy importantes para esta tecnología y yo creo que la tecnología, o sea, yo creo que, yo creo que lo vamos a ver, nada más falta, ¿no? falta un poco para poder hacer todas estas construcciones y hay retos importantes hacia adelante también. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en el episodio 10 estuvimos con Simón Chaborro de Value, no sé si lo conoces, que están haciendo un uso bastante, digamos, transaccional diario para la población venezolana, pues, que tuvo que huir de su país, y me parece genial el uso que le están haciendo a las criptomonedas. Ahora, en una, en una entrevista anterior contabas, justo conectado a lo que estábamos hablando, cómo cuando el precio de Bitcoin sube, pues, mucha gente compra y prueba Bitcoin por primera vez y pues tienes una ola de usuarios en Bitso, pero cuando baja los golpea doble, ¿no? en el sentido de que, pues, hay menos transaccionalidad, menos gente, pues, comprando y vendiendo Bitcoin y también por la tesorería de Bitso, ¿no? Y de algún modo ustedes no controlan estos procesos que, pues, son más, digamosle, macro, y lo que me interesa saber es cómo esto influye en la manera en que ustedes, pues, toman decisiones de producto y crecimiento. Es una súper pregunta, porque aparte, como bien lo dices, el crecimiento de toda esta industria es, este, como muy diferente, pero toda la industria de repente crece muchísimo, y luego hay estos periodos de, este, donde no hay tantísima acción, y creo que es bien importante, y es dificilísimo, es dificilísimo saber cuándo entraste a un ciclo, cuándo estás en el tope del ciclo, cuándo estás todavía subiendo en este ciclo, este, la verdad que es bien, bien complicado saber, saber dónde estás parado en el ciclo, ¿no? y es, y los ciclos son bastante complicados en la industria de cripto, porque cuando estás en estos ciclos, muchísima atención, todo el mundo quiere platicar contigo, los reguladores empiezan a ver, y empiezan a pensar cómo deberíamos de regular estas cosas, pasan, todo el mundo quiere trabajar para, 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 para estas empresas, etcétera, pero luego cuando los ciclos caen, entonces, de repente ya, los medios no están tan interesados, los inversionistas no están tan interesados, los, este, algunos empleados dicen como, yo pensé que aquí esto iba, a seguir subiendo así, hasta el infinito, sin nunca parar, ¿qué está pasando? se empiezan a sentir un poco, como que, este, nerviosos, etcétera, entonces, es complicado, es muy complicado, entonces, yo te diría que, yo te diría que las cosas que para nosotros son importantes, es uno, tener una convicción muy grande a largo plazo, que para nosotros la super tenemos, creemos que esta industria va a seguir creciendo, de manera muy importante, por mucho tiempo, y van a haber subidas y bajadas, y subidas y bajadas, y subidas y bajadas, pero a largo plazo, somos firmes creyentes de esta tecnología, número dos, estamos tratando de construir un equipo de gente, que esté casado con, esto, y que no les, o sea, que tengan el estómago, para pasar estos periodos, en donde igual, y hay estas bajadas, que pueden durar, muchos años, la última vez, estuvimos de 2010, o sea, el pico del precio de Bitcoin, fue el 16 de diciembre de 2017, y se tardó tres años, en regresar ese precio, otra vez, tres años, es un chorro de tiempo, ¿no? y si estás convencido, de que este es el futuro, de que esto va a crecer, que eso, vas a estar ahí, picando piedra, picando piedra, y construyendo esos tres años, y si no, pues no, no, entonces esa es otra, como que, como tener esta convicción, de largo plazo, pero estar dispuestos, a crecer, por mucho tiempo, y luego, por último, yo te diría, que la cosa que, o sea, el tercer ingrediente, que yo creo que es muy importante, es, este, acompañarte de gente, que esté dispuesta, o sea, no solamente en el equipo, pero, tus inversionistas, tus reguladores, tienes que construir gente, que esté dispuesta, a ver esto, a largo plazo contigo, ¿no? al muy largo plazo contigo, y que no sea, simplemente, este, o sea, le tienes que hacer entender, a la gente, ¿no? Como que, oye, en el internet pasó lo mismito, en el internet, de repente, en el 2000, todo valía, este, miles de millones de dólares, y de repente, todo dejó de valer, miles de millones de dólares, pero el valor, que se ha creado en el internet, es, impresionante, ¿no? Impresionante, y las compañías, que sobrevivieron eso, pudieron beneficiarse, de manera muy importante después, está como que, todas estas cosas, yo creo que son muy, muy importantes. Qué gracioso, me has dejado con mucha curiosidad, con saber cómo es el proceso, reclutamiento de Bitso, para pues medir esa convicción, en las personas en Bitcoin, pero, pues es otro tema, ya me, me diría mucho de la entrevista, si es que la hago, así que seguiré. Ahora, sé que ya tienen, pues nos contabas, que tienen 1.8 millones de usuarios, entonces, quisiera saber, pues, cuáles son sus planes de productos, en el corto plazo, en términos, sobre todo, de productos financieros, que nos mencionaste, que estén relacionados a cripto, ¿no? Me imagino, en Estados Unidos, he visto algunas compañías, ofreciendo tarjetas de débito, o de crédito, respaldadas por cripto, ¿cómo piensan esto? Entiendo que puede haber temas de confidencialidad, pero si nos cuentas un poco a nivel, digamos, muy nivel alto, para entender cómo están pensando acerca de esto, sería genial. Sí, tenemos justo todo un área de negocios, que está enfocada exactamente en toda esta creación de nuevos productos, para la parte retail, y yo estoy increíblemente emocionado, por todo lo que podemos lograr ahí. Estamos empezando a sacar estos MVP's, el primero debería estar saliendo esta semana, es lo que entiendo, tal vez a principios de la próxima semana, pero la meta que teníamos era antes de que termine marzo, y entiendo que seguimos en pie. No te puedo compartir exactamente qué es, pero lo deberían de estar viendo en la plataforma relativamente pronto, y creo que vas a ver este año, muy importantemente, toda una serie de productos y servicios, que van más allá de comprar y vender criptomonedas, entonces tenemos toda una amplia gama de cosas que queremos hacer, y que estamos simplemente emocionados de hacer, y nos emociona pues muchísimo, como que poder empezar a entrar a esta nueva era de Bitso, porque en últimos años habíamos estado muy, muy enfocados con todos los temas regulatorios, que hemos venido solucionando poco a poco, van a tener que seguir siendo un enfoque muy grande el tema regulatorio, pero creemos que hemos construido un buen músculo para ahí, para poder empezar ahora a entrar en estos otros modelos de negocios. Súper. Yendo un poquito más en este sentido, en los últimos meses el interés por cripto de inversionistas institucionales en Estados Unidos, incluso algunos corporativos, ha crecido brutalmente, y creo que esa es una de las razones que explica la subida del precio de Bitcoin de los últimos meses. Entonces, ¿cómo es ese interés institucional en Latinoamérica? ¿Es un cliente interesante para Bitso o todavía no? Es un cliente súper interesante para Bitso, y hemos empezado a ver una cantidad de interés institucional impresionante en toda la región, y nos emociona muchísimo ver eso. Es un nuevo tipo de cliente para nosotros y para la industria en general, pero un cliente fascinante, porque tienen la capacidad de mover de manera muy importante las métricas. Entonces, nos emociona muchísimo que la industria ha podido madurar hasta un punto en donde podemos ver toda una serie de productos y servicios que se están otorgando a compañías que quieren empezar a entender esto, que quieren empezar a invertir en crédito, que quieren empezar a saber cómo pueden participar en esta criptoeconomía que se está creando, y la verdad que para nosotros es súper interesante este tipo de clientes, y queremos tocar cuantas más transacciones de crédito en Latam posibles. Esa es un poquito una de las metas que tenemos, y entonces, desde ese punto de vista, estos clientes son muy interesantes para nosotros. Súper. Ahora, cambiando mucho de tema. Mientras preparaba la entrevista, me topé con que recientemente has lanzado un fondo llamado Bridge Partners, junto a otros emprendedores, como Elisa Schwarzman de Feedbats, Federico Ranero de Kavak, y Arturo Sánchez de Sofía, que de hecho estuvo en el podcast hace un par de semanas. Cuéntanos rápidamente, ¿qué es Bridge Partners y qué llevó a tantos emprendedores buenos a que se juntaran para armar un fondo? Es una súper pregunta. Mira, la verdad es que la idea de Bridge es, oye, crear estas empresas es súper difícil, es, lleva, o sea, toma mucho tiempo, tienes todos estos retos, etcétera, y entre este grupo de personas, pues tenemos toda una serie de conocimientos que creíamos que podrían ser útiles para emprendedores que estén empezando a emprender, ¿no? Y entonces, un poquito, yo creo que, o sea, la idea del fondo es como, a ver, hay muchas cosas que nosotros sabemos que creemos que pueden ser útiles para emprendedores nuevos, entonces, ¿cómo le hacemos para crear una serie de incentivos para que podamos justificar como que pasar mucho tiempo con estos emprendedores, ¿no? Entonces, esa es una parte. La segunda parte es un grupo padre de personas, entonces, como que es divertido estar platicando cuando escuchamos a los emprendedores dar sus pitches, etcétera. La verdad que es bien divertido. Para mí se me hace muy divertido ver, por ejemplo, las preguntas que Arturo hace, o Lisa hace, etcétera, porque yo estoy pensando en lo que está construyendo el emprendedor de un ángulo, ¿no? Y de repente llega alguien que tiene una expertise completamente diferente al mío y que les hace una pregunta y digo, ¿cómo qué adulto soy que yo no había pensado en este riesgo o en esta cosa? Entonces, como que también ha sido personalmente muy enriquecedor participar en este proyecto de Bridge y, mira, es un proyecto muy nuevo. Llevamos algunos meses con él, pero ojalá puedan salir cosas padres, ojalá pueda ser muy padre para seguir impulsando el tema de emprendimiento en la región y ojalá y a los emprendedores que hemos estado, hemos hecho algunas inversiones ya, pero ojalá para esos emprendedores les podemos ayudar a solucionar ciertas cosas. Y por último, yo te diría que, como que siempre hay esta parte de cómo das, cómo escoges cómo invertir tu tiempo. Y entonces yo creo que yo veo Bridge como una manera de, estamos tratando de crear un proceso en donde podamos escoger a emprendedores que creamos que están construyendo cosas bien interesantes y donde nosotros podamos tener un alto impacto, ojalá, ayudándole a estos emprendedores a llevar a cabo sus misiones desde un punto de vista del tiempo que le inviertes a ayudar al ecosistema. Porque la verdad es que es muy difícil, ¿no? Cuando alguien te dice como, oye, puedes platicar con un amigo que está empezando algo, pues a veces te pones a platicar con alguien y, uy, qué increíble negocio, este tipo está súper metido, ha pensado todo y te motiva a ayudar. Pero la verdad es que a veces hablas con personas que, oye, pues mira, es que ya me aburrí de trabajar en mi chamba y entonces estoy pensando en emprender y pues quería que me contaras sobre qué es emprender y dices como, híjole, bueno, ok, pues digo, pasas la media hora contándole qué significa emprender, pero como que dices, como tal vez esa media hora se le hubiera podido dedicar a alguien más en el ecosistema que hubiera tenido muchísimo más impacto. Entonces como que creo que, creo que algo que yo por lo menos estoy tratando de entender es cómo le puedo hacer para, este, tener más impacto, este, con mi tiempo y espero que Bridge sea una buena solución a eso, pero nos estamos divirtiendo y viendo cómo va creciendo y cómo lo vamos haciendo y el grupo es divertido y las empresas que hemos, las cuales hemos invertido, la verdad que están increíbles y pues yo creo que me tienes que preguntar esta pregunta en cinco años para que te pueda decir, oye, fue buenisísimo, mira todo lo que hicimos o mira, fue una pésima idea por XYZ. Te voy agendando desde ahora. Ahora, no, sin duda el ecosistema necesita ese tipo de iniciativas, a mí me encanta que más emprendedores se metan a invertir porque creo que aportan un enfoque que los inversionistas, pues de un background más tradicional, no pueden aportar, ¿no? Ya para cerrar, en una entrevista anterior explicabas cómo Bitcoin, contrario a las razones de su origen, probablemente se está convirtiendo en un generador de desigualdad. Pues para minar Bitcoin necesitas mucho capital para empezar y por ende está reservado para un grupo pequeño de personas que tienen ese acceso. En este sentido, desde tu rol como emprendedor y ahora como inversionista, ¿consideras que algo similar está pasando con el acceso a capital para startups en Latinoamérica? Mira, este, es interesante esto que estás diciendo sobre la desigualdad que se está creando con Bitcoin porque para generar nuevos Bitcoins ahora necesitas un alto grado de inversión. Muy interesante porque eso es una, eso es un statement que se hace 11 años o 12 años, 12 años después de que haya empezado a crecer esta red, donde al principio, pues lo único que necesitaba era una computadora que pusiera a procesar, ¿no? Entonces desde, entonces si tú dices como, oye, este, tuviste, el mundo tuvo varios años para poder minar en sus computadoras y ser parte de este nuevo sistema económico, si yo te preguntaría cuántas empresas existen en el mundo donde en los primeros dos años de su fundación el mundo pudo haber invertido en ellas y la respuesta creo que es, pues ninguna, ¿no? O muy pocas, tal vez alrededor del punto de cripto se ha logrado eso. Entonces, ahora, 12 años después, pues dices como, oye, pues este, hay una desigualdad impresionante aquí, pero la verdad es que en el 2009 cuando esto empieza, era un sistema bastante, este, equitativo y varios protocolos en cripto están tratando de resolver este tema, este, de lo que se conoce como proof of work y hacerlo de manera diferente y la verdad es que nadie lo ha podido solucionar súper bien, pero hay ideas bien interesantes que están, que están surgiendo. Ahora, sobre el acceso a capital, yo creo que eso es un, eso es un tema que no es nuevo, es un tema que de hecho siempre ha existido, es un tema que yo creo que en la región era peor de lo que es hoy en día, hace, hace, siete años, bueno, no sé, hace cinco años cuando Adolfo Babatz estaba levantando su ronda de inversión en Clip y fue una ronda de cinco millones de dólares y todo, todo mundo volteaba y decía como, ¡oh! se levantaron cinco millones de dólares en México para una startup, ¡wow! ¿no? Yo me acuerdo ser una de esas personas, ¿no? Este, era impresionante, era, era increíble, era súper, nunca se había oído y ahora estás escuchando de empresas que están levantando cientos de miles, cientos de millones de dólares, ¿no? Kavak es un ejemplo de estas, este, Rappi en la región, etcétera, etcétera y empiezas a ver muchísimo más acceso a capital. Entonces, creo que ha mejorado porque esto es algo que en Estados Unidos oías antes pero que hoy en día no escuchas pero realmente, pero sigue habiendo una desigualdad muy importante en el acceso a este capital, ¿no? eh, es difícil, eh, o sea, hay muchas cosas que tienes que hacer para poder acceder, ¿no? Pero, pero creo, creo que los efectos del éxito de estas empresas va a tener, va a ser muchísimo más que solamente para los emprendedores o los inversionistas que invirtieron en ellas. Yo creo que el efecto va a ser un efecto multiplicador importantísimo. Carlos de Kavak es un perfecto ejemplo de alguien que trabajó en línea y que es considerado parte de la mafia al línea, ¿no? Y ahora empiezas a ver muchísimas más personas que están, que caen dentro de estos, este, supuestos, ¿no? Y eso a mí se me hace súper interesante. O sea, ver cómo ha crecido todo el sistema alrededor, o sea, todo el sistema de emprendimiento, todo el sector de emprendimiento en toda la región y los efectos que empieza a tener. La cantidad de gente que sale de algunas de estas empresas y empiezan a montar otras ideas en Bitso. En Bitso tenemos varias personas que han salido y Bitso no es el éxito que son esas otras empresas, pero la cantidad de gente que ha salido a montar sus propios negocios es de pelos, es increíble. Y la verdad que es como que cuando piensas en el impacto que estás tratando de crear, mucho más allá de, este, el dinero que le vas a regresar a tus inversionistas o el dinero que vas a crear para ti o el producto que estás creando para tus clientes, la verdad que es bien padre, es bien padre, este, ver gente que le apuestó a Bitso y que hoy en día han podido generar un patrimonio lo suficientemente grande que les ha permitido emprender en nuevas ideas. Eso la verdad que es bien, bien motivador y bien padre porque empiezas a medir el efecto que tiene tu empresa más allá, como te decía, de tus inversionistas, tus clientes, etcétera, etcétera. Y eso, eso creo que va a tener impactos muy altos en la región y me gustaría pensar que ese son el tipo de cosas que va a ayudar a reducir la desigualdad porque va a incrementar los trabajos, va a incrementar la solución, etcétera, etcétera. Va a tener como que unos temas muchísimo más altos. Muy delineado, de hecho, haciendo un paralelo con Bitcoin y con lo que hemos hablado en la entrevista, esos casos de éxitos que están pasando en los últimos meses o años van a hacer que emprender una startup se vuelva más mainstream. Invertir en una startup también se vuelva más mainstream y eso es lo que va pues democratizar y dejar que permee mucho esas oportunidades a mucha más gente. Oye, Daniel, creo que ha sido una gran pregunta para terminar la entrevista. Gracias por tu tiempo, en verdad, un gusto tenerte acá. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En internet? ¿En redes? Claro que sí, pues bitso.com para los que les dio curiosidad qué es este mundo o pueden bajar el app de Bitfo en sus teléfonos y en Twitter me pueden seguir Vogelbit, este, V-O-G-L-B de bueno y T, lo que quieran me pueden mandar un tweet y ahí estamos platicando. Buenísimo. Gracias, Daniel. Un abrazo. Un fuertísimo abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo.